Aprendo en casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Muy buenos días, estimados estudiantes del quinto grado de secundaria. Soy el profesor William Paliza Franco, que en cada semana te acompaña en el desarrollo de los problemas radiales en el área de comunicación. Antes de comenzar el programa, debes recordar siempre aquellas recomendaciones para no contagiarnos de la COVID-19. Lavarse la boca y la nariz con pañuelo de papel al toser y estornudar y después debes arrojarla a la basura. Lavarse las manos de manera permanente. Estar siempre en casa. Antes de iniciar, les voy a brindar unas recomendaciones. 1. Estar acompañado de un adulto o hermano mayor. Él o ella te acompañará en esta experiencia de aprendizaje durante la misión del programa. 2. Debes coordinar con tu familia para evitar cualquier tipo de interrupciones. 3. No olvides tener en la mano un cuaderno de trabajo de compresión lectora y quinto grado de secundaria, tu libro de antología literaria, un cuaderno o un blog de notas, así como hojas de papel y todo lo que necesites para tomar apuntes. Recuerda, todos los apuntes y las actividades desarrolladas deberán estar registrados y archivándolos en tu portal. 4. Tenga en la mano también un diccionario para consultar palabras que tengas dificultad en su significado. Pero antes, intente identificar su significado desde la información que te da el propio texto. 5. Estimados estudiantes, el día de hoy nuestro programa tiene como título Revisamos y mejoramos su ensayo sobre el cuidado de nuestra salud integral y tiene como propósito reflexionar sobre la forma, contenido y la organización de ideas propuestas en el ensayo y lo expresa con claridad evitando contradicciones y vacíos de información. Recuerda, para lograr este propósito vamos a desarrollar dos actividades. La primera es, revisa si el contenido y la organización de las ideas propuestas en el ensayo se relacionan con la situación significativa y la segunda actividad es evaluar las ideas propuestas y la postura presente dentro de sus argumentos. En ese sentido, estimados estudiantes, hoy pondrás en práctica las habilidades de evalúa, determina, opina y justifica. Ahora sí, ya estamos listos y preparados, entonces iniciamos con nuestra primera actividad. Actividad 1. En esta primera actividad vamos a revisar si el contenido y la organización de las ideas propuestas en el ensayo se relacionan con la situación significativa. Estimados estudiantes, en el programa anterior cada uno de ustedes ha tenido la oportunidad de elaborar una primera versión de un ensayo sobre el cuidado de nuestra salud internal dentro de nuestra comunidad a partir de los insumos obtenidos de los programas radiales, de las áreas de APCC, Sociales, Matemática y Ciencia y Tecnología del Mundo. En esta oportunidad vamos a reflexionar sobre lo aprendido durante los programas de comunicación. Lo primero que vamos a revisar es si el producto responde a los retos planteados en la experiencia de mensaje. Primero, ¿cuáles son nuestras responsabilidades frente a la salud integral? ¿Qué estrategias podemos implementar en el cuidado de nuestra salud en el hogar y la comunidad? Segundo, ¿cómo ha evolucionado el derecho a la salud en el siglo XX y XXI? ¿Qué responsabilidades tenemos desde la ciudadanía y la democracia para garantizar estos derechos? Pregunta 3. ¿Qué estrategias discursivas utilizaremos para promover el cuidado de nuestra salud internal? Pregunta 4. ¿Qué podemos investigar sobre las características fenotípicas de familias relacionadas con la salud familiar? Pregunta 5. ¿De qué manera podemos diseñar un plano a escala para ubicar las señales que orienten al distanciamiento social en la comunidad? Pregunta 5. Estimados estudiantes, todas estas interrogantes han sido resueltas durante los programas radiales de la salida de PCC, Sociales, Matemática, Ciencia y Tecnología y Comunicación. Recuerda, al término del programa anterior se presentó la primera versión de tu ensayo a tus familiares y ellos nos han rendido sugerencias y comentarios para la mejora de nuestro texto. A continuación, vamos a utilizar los siguientes criterios para revisar nuestro ensayo argumentativo. Al lado de cada criterio, indicarás un sí o un no, si corresponde con lo redactado en tu ensayo. ¿Qué te parece? Muy interesante, ¿verdad? Muy interesante. Criterios para revisar mi ensayo sobre el cuidado de nuestra salud integral dentro de nuestra comunidad. Criterio 1. ¿El título es motivador y adecuado al tema elegido? Sí o no. Criterio 2. ¿Cumple con el propósito propuesto para mis aprendizajes? Sí o no. Criterio 3. ¿Presente el tema a tratar? Sí o no. Criterio 4. ¿El contenido propuesto en el texto es relevante y bien documentado? Sí o no. Criterio 5. ¿Se nota en el texto la secuencia utilizada para su redacción? Criterio 5. ¿Elección del tema, documentación, preparación y su redacción? Sí o no. Criterio 6. ¿Cumple con las características de un ensayo argumentativo? Sí o no. Criterio 7. ¿La introducción sienta las bases para dar inicio al desarrollo del cuerpo del ensayo? Criterio 6. ¿Cumple con las características de un ensayo argumentativo? Sí o no. Criterio 8. ¿Presenta una tesis que establece una valoración personal y reflexiva sobre el tema elegido? Sí o no. Criterio 9. ¿Presenta con argumentos claros las razones que fundamentan la tesis? Coloca sí o coloca no. Criterio 10. ¿Concluye resumiendo las ideas que se deducen de lo presentado? Sí o no. Criterio 10. ¿Qué te pareció? Interesante. Ahora, podemos saber en qué parte de nuestro ensayo nos falta mejorar. Criterio 10. Estimados estudiantes, coméntanos cuál de los ítems no cumple y explica con tus propias palabras por qué. Criterio 10. ¿Claro? Según las respuestas brindadas, el ítem 6 es el que no cumple porque nos faltó brindar mayor énfasis en la argumentación sobre nuestra propuesta del cuidado de nuestra salud integral dentro de nuestra comunidad. Criterio 10. Esto debido a la falta de organización de información de las demás áreas. Criterio 10. ¿Pero cómo puede suceder esto? Criterio 10. ¿Correcto? Esto sucede porque si bien hemos desarrollado los programas radiales de las demás áreas, no se han llegado a extraer conclusiones y los insumos no han sido los necesarios para brindar aportes al producto final. Criterio 11. El cual, esto en sí. Criterio 11. Según lo que estamos escuchando, existe un problema con la organización de las ideas y conclusiones extraídas de la información de las demás áreas. Criterio 11. Para este problema, puedes utilizar los supuestos, que es una técnica de lectura, en donde nos indican que los supuestos son aquellas ideas previas presentes en un texto, pero que no requieren ser mencionados ni ser mencionadas en él, porque se asume que son de conocimiento de lectura. Criterio 11. En otras palabras, se trata de información implícita, tacita, sobre los cuales descansa todo texto. Criterio 12. Para identificar los supuestos de un texto, es importante reconocer las afirmaciones que él o de él se hacen. De esta manera, es posible determinar cuáles han sido explicadas y cuáles no. Criterio 12. Por ejemplo, no hay duda de que la narrativa del siglo XX fue influida por cambios sociopolíticos que resultaron en la corriente indigenera. La oración anterior parte de un supuesto que en el siglo XX ha habido cambios sociopolíticos de gran importancia y trascendencia. Criterio 13. A continuación, vamos a responder a solo dos preguntas. ¿Qué te parece, estimado estudiante? Criterio 13. Pregunta 1. ¿Qué mejoras debería considerar en mi ensayo? Criterio 14. Consulta con tu profesor cuáles son las mejoras necesarias a tu producto final. Criterio 14. Él estará muy gustoso en poder asesorarte. Criterio 14. Por supuesto, debemos hacer que el ensayo no pretenda tratar de manera minuciosa el tema que se va a abordar, sino reflexionar sobre el mismo, dándole al lector opiniones justificadas para entrarlo a reflexionar. Criterio 14. Pregunta 2. ¿Qué características debería tener el producto final para cumplir con las características de un ensayo argumentativo? Criterio 14. Correcto. Primero debemos tener claridad en lo siguiente. En general, el ensayo lo que busca es transmitir un punto de vista personal acerca de un tema. Criterio 14. Así que se podría afirmar que un ensayo puede ser considerado argumentativo cuando tiene como objetivo presentar un razonamiento coherente y bien explicado acerca de un tema y provocar así la adhesión del lector al argumento que escribes. Criterio 15. En alguna medida, todos tienen algo de argumentativo. Es por eso, debes revisar si al momento de elaborar tu ensayo has seguido los siguientes pasos. Criterio 15. Primero, escoger un tema de interés que pueda suscitar polémico. Criterio 16. Segundo, investigar el tema a fondo, leer, conseguir biografía, posiciones a favor o en contra del argumento central. Criterio 16. Escribir un esqueleto párrafo por párrafo para saber qué orden va a tener y qué idea viene después. Criterio 16. Cuarto, escribir el ensayo completo y revisar la sintaxis, gramática y redacción. Debe ser claro, atractivo de leer y contundente en la manera en la que se presentan las ideas. Así el lector esté o no de acuerdo, lo importante es proporcionar una lectura atrayente. Criterio 16. Recuerda, estimado estudiante, para construir el producto del mes, o sea, de la experiencia de aprendizaje, no solo se incluye lo desarrollado en los programas radiales de comunicación, sino también las actividades y evidencias desarrolladas en los programas radiales de las demás áreas, como el PCC, sociales, ciencia y tecnología de ambiente y matemática. Criterio 16. De todas estas áreas, revisas cuáles fueron los aportes brindados por estas para presentar tus argumentos durante el desarrollo del ensayo. Criterio 16. Estimados estudiantes, una debilidad que estamos encontrando durante la redacción de tu ensayo es la claridad en los párrafos del ensayo. Criterio 16. Es necesario plantear los párrafos de acuerdo con el tipo de texto y debe ser reforzado y de esa manera se habrá corregido antes de su publicación. Criterio 16. Toma nota lo que a continuación te voy a compartir, como sugerencia, claro. Criterio 16. Cada párrafo tiene la importante función de desarrollar una idea o un aspecto relacionado con el tema del texto. Criterio 16. Y se pueden presentar de diferentes tipos, lo que nos va a servir para considerar antes de la presentación de la versión final del producto final, que es nuestro ensayo, sobre el cuidado de nuestra salud integral dentro de nuestra comunidad. Criterio 16. Se puede usar el párrafo de introducción que cumple la función de introducir al lector en el desarrollo de un texto, así como el de despertar el interés en el tema propuesto. Criterio 16. Se podría utilizar también el párrafo de definición. Esta da inicio con una oración principal que anuncia las características fundamentales de un ser, objeto o fenómeno. Criterio 16. Otra opción podría ser el párrafo de definición, que establece una semejanza y diferencia entre dos elementos, objetos, ideas, personas o situaciones. Criterio 16. De lo contrario, según lo establecido en el tema de nuestro ensayo, podríamos utilizar párrafo de causa-efecto, en donde se explica por qué ciertos hechos-causas producen determinados resultados-efectos. Criterio 16. Muy bien, estimados estudiantes. Con estos nuevos aportes, te toca incorporar la información a tu ensayo y redactar la versión final. Criterio 16. Actividad 2. A continuación, a través de la siguiente actividad, vamos a evaluar las ideas propuestas y la postura presente dentro de tu ensayo. Criterio 16. Estimados estudiantes. Una vez revisado nuestro texto, pasamos a editarlo, debido a que en el camino hemos encontrado errores y observaciones por parte de nuestro profesor y aporte de nuestros familiares al momento de presentarlo y hacer nuestra auto-evaluación. Criterio 16. Para esta parte, tendrá un nuevo tiempo de compartir con tus familiares más cercanos y comprobar si los aportes brindados son adecuados para su edición. Criterio 16. A continuación, vamos a revisar si nuestro ensayo sobre el cuidado de nuestra salud integral dentro de nuestra comunidad responde a los siguientes criterios para su edición. Criterio 16. A. El título debe ser o debe estar centrado. B. Los párrafos deben diferenciarse. C. La letra debe ser clara y legible. D. Los argumentos deben ser claros y sencillos. E. Los borrones o enmendaduras deben evitarse. F. Puede acompañarse con una imagen correspondiente al tema. Criterio 16. Muy bien, estimados estudiantes. Estamos a punto de presentar nuestro producto de la segunda quincena del mes de octubre. Recuerda acotejar si tu ensayo cumple con los requisitos para su edición, las que acabamos de mencionar. Criterio 16. Ahora, vamos a presentar tu ensayo sobre el cuidado de nuestra salud integral dentro de nuestra comunidad a nuestros familiares más cercanos. Pueden ser tu papá, mamá y hermanos. Entrega a tus familiares la siguiente ficha y bríndales indicaciones que marquen si cumpliste o no con los criterios durante la presentación de tu ensayo. Criterios para la presentación de tu ensayo. Recuerda colocar sí o no al momento de marcar la respuesta correcta. A. Presenta sus ideas claras y completas. B. Utiliza un volumen de voz adecuado al auditorio. C. En toni mantiene un ritmo que favorece la atención de los estudiantes. D. Evita las muletillas. E. Tiene una postura apropiada y se desplaza en caso sea necesario, sin generar distracciones. D. F. Mantiene contacto con los compañeros, saluda, mira a las personas, practica la norma de cortesía según las costumbres locales. En nuestro caso, tendríamos que considerar si tiene una postura frente a sus familiares más cercanos. C. ¿Qué te pareció, estimados estudiantes? C. ¿Editaste tu versión final de tu ensayo? Ahora ya tienes tu texto en versión final. C. ¿Y lo has presentado a tus familiares? Estoy convencido que te sientes muy bien por tener tu producto final terminado. C. Antes de terminar, te voy a pedir que tú mismo te autoevalúes, utilizando una ficha de autoevaluación de tu ensayo argumentativo. C. Al lado de cada criterio, encontrarás un puntaje. C. Al final lo sumas y vamos a ver a cuántos puntos llegaste. C. ¿Qué te parece? C. ¿Empezamos? C. Empezamos. C. Aspecto 1. ¿El contenido del ensayo se relaciona con lo planificado? C. El puntaje es 1. C. Aspecto 2. ¿La organización de las ideas del ensayo se relacionan con lo planificado? C. El puntaje es 1. C. ¿Los recursos ortográficos de puntuación empleado te ofrecen claridad y sentido al ensayo? C. También el puntaje es 1. C. Aspecto 4. ¿Los recursos ortográficos de titulación empleados le brindan claridad y sentido al ensayo? C. El puntaje es 1. C. Aspecto 5. C. Utiliza conectores apropiadamente que den unidad de sentido al ensayo? C. Puntaje 1. C. Aspecto 6. ¿Utiliza signos de puntuación adecuadamente de manera que dan unidad de sentido al ensayo? C. Puntaje es 1. C. Aspecto 7. ¿El ensayo gira en torno al tema del destino? C. Ese aspecto tiene 3 puntos. C. Aspecto 8. ¿Presenta una tesis que establece una valoración personal y reflexiva sobre el tema elegido? C. Se considera 3 puntos también. C. Aspecto 9. ¿Presenta como argumento claro las razones que fundamenta la tesis? C. También 3 puntos. C. Aspecto 10. ¿Plantea 2 argumentos? C. Plantea 2 argumentos. C. Ok. 2 puntos. C. Aspecto 11. Concluye resumiendo las ideas que se deducen de lo presentado. C. Dos puntos. C. Aspecto 12. C. El título es motivador y adecuado al tema elegido. C. Un punto. C. Ahora te toca sumar cuántos puntos has obtenido y analiza en cuáles has fallado. C. Ahora, si estamos terminando la sesión, te pregunto, estimado estudiante, ¿qué tipo de texto escribí o has escrito en el ensayo? C. ¿Con qué propósito escribí o realicé el ensayo? C. ¿Qué recursos empleé en la escritura de mi texto? C. O sea, en el ensayo. C. ¿En qué proceso de la escritura tuve dificultad y cómo lo resolví? C. O tal vez no lo hice. C. ¿En qué otras situaciones de la vida puedo aplicar lo que aprendí? C. ¿Qué criterios se debe considerar para revisar mi ensayo? C. También, ¿qué criterios se debe considerar para editar mi ensayo? C. O tal vez, ¿qué criterios se debe considerar para presentar tu ensayo a tu público más cercano? C. Ahora, para finalizar, te voy a pedir que reúnas a tu familia en un lugar adecuado y presente la versión final de tu ensayo sobre el cuidado de nuestra salud integral dentro de nuestra comunidad. C. Todos estos pasos, regístrala en una hoja y archívalo en tu portafolio. C. Padre de familia, ¿qué has estado acompañando el día de hoy a tu hijo o hija en este espacio de aprendizaje? C. Escucha a tu hijo o hija cuando exprese sus ideas y cuando te solicite tu apreciación o comentarios sobre la actividad que realiza. C. Asegúrate desde un acompañamiento cercano que tu hijo o hija pueda planificar y desarrollar la tarea que se le ha consignado al final de la sesión, definiendo tiempos y plazos, estrategias y cómo lo va a hacer. C. Bríndale palabras de reconocimiento por la dedicación y el esfuerzo que le pone al desarrollo de las actividades. C. Estimado docente, cuando te comuniques con el estudiante, bríndale retroalimentación sobre la sesión de hoy. Acompáñalo durante la revisión y edición de la versión final de su ensayo sobre el cuidado de nuestra salud integral dentro de nuestra comunidad. Pregúntale qué aprendizaje se obtuvo y qué dudas tiene al respecto. C. Recuerda orientar la versión final de su ensayo, observando que el texto contenga el propósito de la experiencia de aprendizaje que es mencionada sobre la forma, contenido y la organización de ideas propuestas en el ensayo y lo exprese con claridad, evitando contradicciones y vacíos de información. C. Asegúrate que el producto final del estudiante responda a los criterios propuestos en la experiencia de aprendizaje. C. ¿Cuáles son? C. Explica el rol de la sociedad y de los ciudadanos en la historia sobre el ejercicio del derecho a la salud. C. Asume responsabilidades éticas y solidarias frente a la salud integral. C. Escribe seleccionando de manera autónoma el licentario, la intención comunicativa y el uso de los recursos textuales. C. Propone un plan de recojo de datos para investigar sobre las características fenotípicas, comparando dos familias y relaciona con la historia de la salud familiar. C. Explica la necesidad de contar con un plano que oriente una adecuada señalización para promover el distanciamiento social en la comunidad para el cuidado de la salud interior. C. Oriéntale cómo organizar su producto en el porno. C. Hasta nuestro próximo programa.